Con un gran protagonista en el día de hoy, el retorno de Gonzalo Jara a la selección nacional. No está todavía suficientemente claro cuál va a ser la alineación titular para el día viernes, pero se supone, se supone que va a Medel de Central de nuevo, que va a hacer pulgar el volante de contención y que va a jugar un poco como enganche y enlace Arturo Vidal, se supone. Exactamente. Y arriba Rubio, Meneses y Castillo. Esto es el informe de Marcelo González. No te voy a mentir, viví lo que eran los partidos y siempre pendiente de la selección. La selección siempre va a ser lo principal para mí, lo primero, y el día que me llame siempre voy a estar disponible para ella. Se dice o se habla que hay jugadores que son para la selección o de la selección también. Fui y estuve donde yo quise. Y finalmente Gonzalo Jara regresó a su antiguo amor. Pasó un año y cinco meses tras perder con Brasil el boleto al Mundial en octubre del 2017 para que el defensor de estudiantes fuera llamado por rueda a la roja. Hablar de que en su momento no había variante o recambio, creo que era hacer un poco falta de respeto. Yo sigo mucho lo que es la Liga Española también, veo a Guillermo, veo lo mismo que está haciendo Igor en México. En San Diego Jara defiende el proceso del caleño y no se esconde a la hora de opinar de los ausentes como Marcelo Díaz. Al igual que Marcelo, me tocó vivir lo mismo que quizás le toca a él, que fue un momento de no estar en la selección, de no estar presente. Y fui súper respetuoso en mis declaraciones o en quizás nunca hablar de por qué estaba o no estaba, nunca pregunto tampoco. Con Jara en California, Rueda ya cuenta con 23 de los 24 citados. Este miércoles llegará Arturo Vidal, quien apenas tendrá una práctica antes del choque con los mexicanos. Él va a querer jugar siempre, eso enfermo, lesionado, muchas veces ustedes saben muy bien que jugó lesionado sin poder entrenar. Ojalá pueda estar Arturo Vidal porque eso siempre fortalece la selección chilena. Ojalá pueda jugar por lo menos algunos minutos contra México, sé que es complicado. La expectación absoluta para el medio azteca causa el debut del Tata Martino ante Chile. El 7 a 0 de la Copa Centenario, luego de casi tres años, aún no lo pueden digerir. Este va a ser el cuarto en los últimos dos años y medio y desafortunadamente para México, pues el saldo obviamente es a favor de ustedes. Es el presente de la selección chilena Can San Diego, California. Álvaro Palma, Marcelo González, para Ahora Noticias.